¡Hola amiguitos! Bienvenidos a mi canal. Hoy estamos a 40 grados y eso es mucho calor. Entonces, tengo planeado un 24 horas, pero no un 24 horas común, sino 24 horas comiendo comida hecha al sol. ¡Vengan! ¡Acompáñenme! Para esto, reto, 24 horas comiendo comida al sol, vamos a preparar para el desayuno un delicioso huevo. Vamos a taparlo para que se concentre el calor. Vamos a venir en un rato más y de seguro se va a cocer súper rápido por este calor. Unos momentos después... Vamos a empezar con el desayuno. Este huevo se ve algo sospechoso. No sé si hemos fallado. Creo que hemos fallado, amiguitos. No se ve muy yummy, que digamos. Vamos a ver cómo nos quedó el huevo. Puedo decir que estaba cocido, pero no me gustó. No estaba como que muy bueno, que digamos. Vamos a ver si tenemos más suerte en los próximos. De comida, poste y cena. Vamos a ver si tenemos más suerte. A la comida, vamos a preparar unos deliciosos molletes. Tengan mucho cuidado con los cuchillos. Después, echamos el bolito. Lo ponemos ahí. Y ahora mi parte favorita, el queso. Tiene el queso y vamos a ver si se derrite. Amiguitos, ya tengo muchísima hambre. Vamos a ver si los molletes ya están listos. Miren cómo se derritió el queso. ¿Se dieron cuenta cómo estaba antes? ¡Wow! ¡Se ve súper rico! ¡Yum! ¡Esto se ve delicioso! ¿Vale a creer que estos molletes están hechos al sol? Y se derritió el queso. Vamos a probarlos. ¡Miren qué delicioso se ve! ¡Está muy rico! ¡Me encanta! ¡Para el snack vamos a hacer un delicioso s'more con una paleta de ricolino y una deliciosa galleta. Primero vamos a poner la galleta en nuestro sartén y después abrimos la paleta. La sacamos. La vamos a poner ahora. Y así queda. Vamos a ver si al rato se derrite el marshmallow con el chocolate. Ahora es tiempo del delicioso postre. Vamos a checar las tazas s'mores. ¡Miren! ¡Se han derretido! ¡Se ven deliciosos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Qué ricos se ven! ¡Mírenlos! Vamos a llevarlos a la casita para probarlos. ¿Quién puede probar nuestro increíble postre? ¡Garramos una galleta! ¡Uh! ¡Miren qué delicioso se ve! ¡Mmm! ¡Se los recomiendo! ¡Esto está riquísimo! ¡Es una manera excelente para hacer s'mores! ¡Mmm! ¡Está delicioso! Y para la cena, una rica quesadilla. Lo que vamos a necesitar es una tortilla. La ponemos en el sate y echamos quesito. Asegúrense de que le caiga por todos lados. Y la cerramos. ¡Ahora a esperar! ¡Ahora vamos a probar la cena! ¡Nuestra deliciosa quesadilla! ¡Uh! ¡Miren qué bien se ve! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Guárdate! ¡Uh! ¡Es que bueno! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Se ve súper bien! ¡Vamos a llevarla! ¡Y lista para la última comida de mi día! ¡La cena! ¡Uf! ¡Miren qué delicioso se ve! ¡Esa tortilla con queso! ¡Esta es mi cena favorita! ¡Vamos a probar! ¡Mmm! ¡Me encantó esta experiencia! Y así se pueden dar cuenta que el sol sí puede calentar comida. Está súper buena y se lo recomiendo. ¡No olviden suscribirse! ¡Denle like! ¡Y compartan! ¡Bye! ¡Rorла conmigo! ¡Vámonos!